A todos nuestros niños que hoy están empezando esta tarea, hoy lo estamos tomando como un día de socialización, un día de coordinación, un día donde nuestros padres, nuestras autoridades tengan que proponer la tarea educativa. Muchos padres de familia se encuentran aquí presentes en esta ceremonia y vamos a tratar de conversar con ellos porque miren los alumnos ya están aquí presentes mucho tiempo, más de una hora y a estas horas de la mañana pues se nota el cansancio de algunos alumnos de estudiantiles quienes se encuentran aquí en el lugar. A ver, una preocupación, parece que los alumnos ya están cansados de estar parados. Sí, pues ya están cansaditos las alumnas. ¿Ya están cansados? Sí. Creo que se debería agilizar un poco más las ceremonias. Claro, más rápido porque ya están cansados los alumnos. ¿A qué hora les han citado a los alumnos? Ocho en punto. Ocho en punto. ¿Desde ahí los tienen parados? Sí, están parados. ¿Usted qué opina como madre? Debería de ser más breve. Más breve. Más breve. Sí, gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿se está viendo alguna preocupación también de los padres de familia? Sí, están cansados como uno también, ¿no? Sí, pero ¿qué se puede hacer? Pues no hay nada. ¿Pero esto no cree usted que se debería agilizar más rápido el programa? Claro, debe de una vez casi terminar ya, ¿no? Porque ya son unos que incluso pueden hacer síntomas también y entonces más bien con la dirección ya pueden apurarse para que termine. Muchas gracias, gracias, gracias. Señora, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está? ¿Qué opina de la inauguración de clases? ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Está bien que tengan a los alumnos parados por mucho tiempo? No. ¿Qué opina usted como madre? O sea, no le importa que su hijo esté parado. Demasiado ya, exceso es esto ya. Si hubiera calor, ¿qué hubiera pasado? Y hay algunos que se han venido, algunos se han venido demasiado temprano. ¿Para qué? Porque estén parados y miren qué hora ya es. ¿Entonces usted como madre es preocupada no solo por su hijo? Por todos los padres. Los padres también estamos parados. Hay varios padres que vienen con sus hijos, con sus niños y miren, están parados atrás y es demasiado eso. Es demasiado. Deben agilizar un poco más. Claro, agilizar un poquito más, priorizar su tiempo.